Estamos con Martín Fernández de básquet, terminaditos de desayunar. Como dijimos, este es el pasillo que está entre la delegación y el hall de comida. Y empieza la actividad, empiezan las entradas en calor, a pensar en el partido. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Todo bien? Bueno, preparándote para pelear por el séptimo lugar. Y sí, así es, ya preparándonos para ir a la cancha y jugar contra Finlandia. Bueno, Sabrina Fede Gastón, a disposición. Martín, ¿cómo te va? Buen día. En la nota del partido contra Alemania, veíamos la desazón que te había quedado a vos, más allá de los 21 puntos, por el rendimiento del equipo. Se ve que habían acusado el golpe de lo que fue el partido con Lituania. ¿Cómo se hace ahora, pasado el partido de Alemania, para preparar el partido justamente con Finlandia y así poder terminar en el séptimo lugar? Y hay que borrar lo que pasó contra Alemania y volver a hacer el equipo que jugamos contra Lituania. Los partidos anteriores también fueron muy buenos, muy positivos. Hay que volver a jugar así, a defender duro, porque no podemos ganar jugando un partido defendiendo a 95 puntos. Entonces, hay que volver a defender duro y jugar en equipo. ¿Qué les pasa cuando ven que Lituania, a quien han enfrentado y que perdieron ahí en el final, por casi nada, es hoy el finalista de estas universidades? Y cuesta, cuesta ver ahí a Lituania porque era un partido que podríamos haber ganado nosotros y la verdad que duele mucho porque sí, podríamos estar peleando por la medalla de oro y estamos acá peleando por un séptimo puesto donde creo que no nos merecíamos nosotros. Martín, muchos de ustedes tienen experiencia en Liga Nacional, en TNA, o el caso de Eric Thomas, que ya estuvo entrenando con el seleccionado mayor. ¿Qué nivel encontraron equiparable a aquel nivel justamente del que ustedes están acostumbrados a jugar? Y la verdad que es un nivel muy, muy, muy duro. Se ven jugadores muy, muy buenos. A mí me toca jugar en una posición que no estoy acostumbrado, pero bueno, dando la cara por el equipo y es un nivel muy duro. Te repito, hay físicamente jugadores que son muy distintos a lo que es el nivel de Liga, de TNA, creo, todavía no jugué en TNA, pero este año voy a jugar TNA, así que son jugadores muy físicos y la verdad que hay, que en el caso de Estados Unidos, de Lituania, también son buenos técnicamente. Pero bueno, estamos muy bien nosotros también, le jugamos de igual a igual a todos y eso es lo importante. Martín, y corriéndonos un poquito nada más de lo deportivo, si bien a ustedes todavía les queda el partido frente a Finlandia, ¿qué te llevas de Taipei? ¿Qué es lo que te ha dejado a vos como experiencia? Y la verdad que un montón de cosas. Vivir en una Villa Olímpica es tremendo, es algo soñado y la verdad que muy linda experiencia el compartir con otro deportista de la delegación argentina, de otros países también, es algo que te queda y que no se cambia por nada. Pero bueno, es algo muy lindo y una experiencia nueva que nunca había vivido y espero poder vivir dentro de dos años en Nápoles. Seguro que sí, ojalá que sí Martín y a disfrutar entonces del partido que queda más allá de lo deportivo y más allá del resultado. Te mandamos un beso desde Buenos Aires y lo dejamos al otro Martín a tu tocayo para que te haga la última pregunta, seguro. Bueno, dale, un beso grande. Bueno, Martín, parte de los desafíos del profesionalismo tiene que ver con sacarse rápido la bronca, la mufa y meterse de lleno a trabajar para lo que viene. Ayer incluso, algo que me gustaría contarles a todos, es que era muy tarde, hicieron una sesión de gimnasio para hacer bicicleta, perdón, para elongar un poquito, prepararse para el partido de hoy. Sí, sí, lo que hicimos fue un regenerativo para tener piernas para hoy porque venimos de muchos partidos seguidos y estamos muy cansados, pero sí, metimos sesión de media hora de gimnasio para hacer el regenerativo y estar en las mejores condiciones para hoy. Bueno, muchísimos éxitos, a seguir luchando y por supuesto, desde afuera siempre se les agradeció la entrega, el empuje y hoy seguramente no va a ser la excepción. Bueno, muchas gracias y dejaron mandar un saludo a toda mi familia, a mi amiga y a mi novia también. Por supuesto, un saludo para todos. Volvemos a Buenos Aires.